Una tigresa del zoológico del Bronx en la ciudad de Nueva York dio positivo por la enfermedad respiratoria causada por el COVID-19, en el primer caso conocido de un humano que infecta a un animal y lo enferma. La Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, que administra el zoológico, dijo que Nadia, la tigresa malaya de cuatro años que dio positivo, fue examinada para detectar la enfermedad COVID-19 después de desarrollar una tos seca junto con otros tres tigres y tres leones, así informó Paul Kalli, veterinario en jefe del zoológico del Bronx. Se realizaron muchas pruebas. Le hicimos radiografías, ultrasonidos, diferentes análisis de sangre y análisis de laboratorio. Hicimos pruebas para detectar virus y virus comunes, patógenos bacterianos de gatos domésticos porque, por supuesto, es mucho más probable que haya sido la causa de la infección, pero, por supuesto, porque la ciudad de Nueva York está en medio de esta pandemia de COVID y estamos en el epicentro de los Estados Unidos, era lógico preguntarse y preocuparse si ella también podría haber sido afectada, así que resultó positiva y sorprendió a todos porque eso no había sido documentado antes. Un primer tigre del zoológico de Nueva York comenzó a mostrar signos de enfermedad el 27 de marzo, según los Laboratorios de Servicios Veterinarios Nacionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que realizaron la prueba. Telediario Manuel González.